Este hotel se encuentra junto al Golfo de California, a 30 minutos en coche de Guaymas. Cuenta con dos piscinas al aire libre y un club de playa privado. Las habitaciones disponen de aire acondicionado, televisión vía satélite y vistas al mar. El San Carlos Plaza cuenta con instalaciones de ocio, como una pista de tenis, un gimnasio y una bañera de hidromasaje. La costa que rodea San Carlos es un destino popular para practicar submarinismo, snorkel, pesca y otros deportes acuáticos. El hotel alberga tres restaurantes, que sirven desde comida mexicana hasta italiana. También podrá tomar una copa en el bar de deportes o en el club de playa, que está situado en la playa de Los Algodones. La ciudad y el campo de golf de San Carlos están a menos de 10 minutos en coche del hotel. El aeropuerto de Guaymas está a menos de 30 minutos en coche. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.